La noche en Venecia es bella Yo pasé con mi amiga Mabel Encontramos un bar con mucha belleza Allí vivía la alegría, no había tristeza Dos hermanos gemelos, Matías y Marco Un barman que cantaba nuestro flamenco Un aire muy fresquito, el calor estaba afuera Qué bien comunicamos, qué fantasía nueva Nos llevan en su bote, gran canal veneciano Comentan los palacios estilo que admiramos En este palacio vive, nos dicen los hermanos Nuestra madre Ana Vera, nuestra mamá que amamos Esa noche bonita, única y bendita Encuentro inesperado con la sorpresa Gente que conocemos, simpática y aviata Y el amor se sentía en aguas de Venecia Ya nunca olvidaremos esa bella aventura Ana Bella y sus hijos gemelos, Marco y Matías Mabel que había venido con sus hijos a Europa Y yo que sin dudarlo viajé y por fin la conocía Nos llevan en su bote, gran canal veneciano Comentan los palacios estilo que admiramos En este palacio vive, nos dicen los hermanos Nuestra madre Ana Bella, nuestra mamá que amamos Nos llevan en su bote, gran canal veneciano Comentan los palacios estilo que admiramos En este palacio vive, nos dicen los hermanos Nuestra madre Ana Bella, nuestra mamá que amamos Y nosotros desde aquí, Marco, Matías y Ana Bella Y Francisco, os saludamos No, 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 no Gracias.